¿Cuál es su secretito para mantenerse tan sanito, con tanto trabajo? Porque le está yendo muy bien. Además, confesó, ¿qué opina del trabajo de Carlos Rivera en el papel de Simba? Hay que recordar que el cantante prestó su voz al icónico León cuando él era un niño y ahora. El cantante Calimba acudió a la alfombra azul de la cinta Conoces a Tomás y platicó que está más feliz que nunca, no solo de participar en el musical Jesucristo Superestrella, sino del lanzamiento de su nuevo sencillo Cicatrices. Cicatrices habla de esas personas que dejan una huella tan profunda en tu corazón que también dejan una marca y que a veces es difícil continuar con tu vida cuando esa marca no se ha borrado. Pero a veces mucho trabajo y estrés pueden perjudicar la salud de las personas. ¿Acaso Calimba está al pendiente de su bienestar o se descuida por atender sus asuntos laborales? No, estoy al tiro. La verdad es que estamos durmiendo bien, comiendo muy bien. Nos han cuidado mucho en la obra, también mis managers y la disquera me cuidan mucho para que en la gira esté sano. Creo que también yo he creado una conciencia ya desde hace unos años en las cuales hago mucho ejercicio, como bastante mejor, busco dormir muy bien y estar físicamente preparado mentalmente, emocionalmente para lo que venga. Todos sabemos que Calimba dio vida a la voz de Simba en la cinta infantil del Rey León cuando era solamente un niño, por lo que le cuestionamos si le hubiera gustado haber realizado este proyecto en su nueva versión. Y así contestó. Definitivamente, yo creo que participar de cualquier movimiento o película que haga Disney es increíble, sobre todo porque toca a muchas generaciones por los mensajes tan hermosos que tienen sus películas. Pero el ganón de este proyecto sin duda fue Carlos Rivera y así es como Calimba califica el trabajo del cantante de primera mano. ¿El trabajo de Carlos Rivera? Ah, me encanta. No vi la película. Fui a la alfombra, me iba a quedar, se atrasó todo un poquito y me tuve que ir al teatro. La voy a ver apenas mañana, creo. Tengo promoción todo el día, luego creo que sí me da tiempo. Pero definitivamente me gusta. Carlos es muy talentoso, en teatro lo hizo espectacular, su carrera la lleva espectacular, tiene una voz maravillosa. Entonces creo que sí tuvieron una espectacular elección al tener a Carlos Rivera como la voz ahora. ¿Qué les hubiera costado invitarlo? Aunque sea algo, como un homenaje a lo que él hizo de niño, ¿no? Sí, sí. Ahora, Carlos Rivera, bueno, en este momento era como la coronación ya con este proyecto porque el Rey León, esta película ha marcado su vida siempre. Pues Carlos hubiera levantado así a Calimba como la película, lo ha hecho así en la piedra para recordarlo. Oye, pero la voz de Calimba cuando hizo de infantil a Simba conquistó muchísimo. De hecho, decidieron que él cantará las canciones. O sea, realmente enamoró muchísimo al público de Disney con esta persona. Sí, yo ya vi la película y créanme que es inevitable no recordar a Calimba. Y vamos con otro tema. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.